Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18, 3 minutos en la República Argentina y en la jornada de hoy, bueno, no lo vamos a tener al doctor Jorge Enríquez, pero hemos reemplazado. Hagan de cuenta que yo soy Jorge Enríquez y lo tengo a mi lado, como de María Luján Batallán, al doctor Luis Sebasco. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Luján, buenas tardes a la audiencia. Bueno, ahí ya se me cayó el iPad, muy bien, empezamos bien. Bueno, así que Jorge está en una reunión política, todos ustedes saben que hoy es el cumpleaños de Mauricio Macri. En la jornada de hoy hay distintos eventos políticos y bueno, la jornada política obviamente hizo que él tuviera que estar presente como corresponde. Así que estamos con algunas que otras novedades como todos los días que este país nos brinda. Realmente yo creo que un periodista de cualquier otro país estaría feliz acá porque no puede crear la cantidad de noticias que hay de manera permanente. Lástima que las noticias no sean del todo buenas, que las noticias no sean algo que a nosotros nos llene de felicidad. Lamentablemente siempre son noticias que nos alteran un poco. Y en el marco de las noticias que nos alteran un poco, habíamos escuchado y ya sabíamos que teníamos planteado algunos candidatos, ¿no? Pero ahora parece que surgen candidatos de abajo de la alfombra desde todos lados. Bueno, tenemos como candidata a Elisa Carrió, por supuesto. Y también a Martín Lustó. O sea, florecen los candidatos por donde vos vayas, florecen los candidatos. Entonces, digamos que en el marco de que Lilita Carrió en estos momentos no está ejerciendo una labor política, bueno, lanza su candidatura porque en realidad todos van a lanzar su candidatura. Bueno, ya sabemos que está en la reta Patricia Bullrich de Mauricio Macri todavía no se sabe, o en su cumpleaños, pero están todos apostando. Ahora, ¿qué pasa con estos personajes que sabemos muy bien de que están lejos de poder llegar a la presidencia? Están negociando a futuro. Están viendo qué va a hacer a futuro o cuántos diputados más o menos ponen y lo que van sumando. Esto genera un desgaste. Es el desgaste de las propias figuras que se exponen y por otra parte de nosotros, que somos los que vamos a votar. Realmente yo no se libro, como dicen mucho, bueno, Vidal también está de candidata, no se libro tantas candidaturas porque en definitiva lo que estamos viendo es un desgaste de manera permanente de nosotros mismos que tenemos que estar todo el tiempo viendo a ver qué dijo uno, qué dijo el otro. Y no sé si sirve, pero me gustaría escucharte a vos, Luis Sebastián, un hombre de derecho y un hombre que está muy acostumbrado al tema político. Que me digas cómo lo ves vos. A mí me parece que este es un juego propio de la política y demuestra cómo los políticos viven en un mundo aparte de los problemas de la gente. Nosotros estamos hoy en una situación económica crítica con más de un 100% de inflación. Los problemas de la gente pasan por no llegar a fin de mes o por ver cómo van a encarar las cuotas de los colegios o por ver cómo van a pagar la tarjeta de crédito después de las vacaciones en este contexto de inseguridad e inflación. Y los políticos siguen jugando su juego tradicional. Como vos decías, es evidente que muchos de los que se plantean como candidatos saben que no tienen ninguna posibilidad ni de acercarse a las PASO. Y sin embargo, lo que están haciendo es presionando para ocupar posteriormente sus lugares en las listas. Pero el problema es que ante esta situación tan crítica que estamos viviendo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista institucional que agrava lo económico, realmente la gente siente una tremenda insatisfacción e inseguridad con la clase política. Y esto es lo que potencia que personajes como Javier Milei aparezcan cada vez con mayor apoyo. Porque la gente, Milei es el único que, más allá de que dice cosas que desde mi punto de vista son impracticables, por lo menos propone un programa con un cierto grado de coherencia desde su discurso y no entra en este juego de las candidaturas y de si me peleo, si no me peleo, qué dijo la cabeza del partido, qué no dijo. Se va a presentar Macri, se va a presentar Cristina, y estamos en este juego en ambos lados de la grieta. Es decir, por el lado del Frente de Todos aparecen, proliferan los candidatos, Alberto Fernández, Massa, Guado de Pedro, Cristina, Grabois. Por el lado de Juntos por el Cambio aparece Macri. Fernández, ¿lo mencionaste a Fernández? Sí, lo mencioné. Bueno, se me fue, en un momento no te seguí la lista. Sí, aunque este lo mencioné. Claro, ok. Se presenta Patricia, Bullrich, Rodríguez Larreta, Lusto, Lilita, Morales, y la gente está viendo esta discusión y no encuentra a nadie que realmente se haga eco de sus problemas, presente programas, plantea alternativas. Lo único concreto que hay que me parece realmente positivo es la actitud de Frente por el Cambio unificada frente a este circo del juicio político a la Corte. Pero la verdad es que esta proliferación de candidatos lo único que hace es embrollar más el ambiente, generar entre los candidatos presiones que a la gente no les importa. A ver, sepan, nosotros, los votantes, a nosotros no nos importa. Y nos importan cosas que están sucediendo y que vemos que hay una repetición y hay un sinfín que, viste, cuando empieza un caso policial, es como que después se empiezan a repetir. Yo no sé si es porque da a la luz, estos casos dan a la luz a los ojos de la prensa, y, o por otra parte, si en definitiva no hay un efecto rebote de todo esto que estamos viendo, como estos delitos gravísimos que han sucedido y que vos hablaste en una oportunidad muy atinadamente. Un diputado de la provincia de Neuquén, de Juntos por el Cambio, dijo que a Lucio lo mataron estas dos miserables y la jueza. El diputado Francisco Sánchez dijo que la ideología de género es una porquería y busca la destrucción de las familias. Bueno, estamos en comunicación con el diputado Francisco Sánchez de Neuquén. Estamos aquí, ¿cómo le va Francisco Sánchez? En el programa de Jorge Enríquez. Jorge está en una reunión política, no sabemos si va a llegar, pero bueno, queríamos consultarlo acerca de esto que escuchamos y que llegó a los medios de comunicación respecto de su mirada con el asesinato de la progenitora y la pareja de este chiquito de 5 años. Terrible, terrible. Yo no pude ni siquiera escuchar la descripción de lo que le hicieron porque me hace re mal. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, diputado, ¿cómo está? Un gusto conversar con ustedes. Sí, ahí escuchando mi posteo en Twitter suena fuerte, pero básicamente es mi intención, ¿no? Generar algún tipo de efecto porque a veces creo que estamos como adormecidos. Hay ciertas cosas que se practican y que todos sabemos que están mal y sin embargo, bueno, damos vuelta a la página todos los días y la dejamos pasar porque, claro, como no afectan nuestra vida cotidiana, entonces es como que son cosas que están mal, que todos sabemos que están mal, pero afectan a otros, no nos afectan a nosotros. Entonces la dejamos pasar. Lo que pasa todos los días con fallos judiciales con perspectiva de género, es decir, privilegiando supuestamente a la más débil en una relación que esta ideología dice que es la mujer subyugada culturalmente por el patriarcado, es decir, por cada uno de los hombres, esta ideología que es de corte netamente progresista, no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestras tradiciones, no tiene nada que ver con la realidad argentina, toma algunas cuestiones de la realidad, las amplifica para generar un discurso único. Y ese discurso está simplificado en la perspectiva de género, mejor dicho, ideología de género, que ya digo, es casi obligatoria de aplicación en la justicia. Entonces cada vez que hay un conflicto entre las hombres y las mujeres, en cualquier ámbito que sea, se pone a la mujer como víctima de violencia masculina, que por supuesto que en muchos casos se da, pero no se puede aplicar. No, pero por supuesto, como también hay violencia de mujeres hacia hombres, como también hay violencia de hombres hacia hombres, hay violencia en general. Lo que nosotros no podemos permitir es que la justicia, que justamente es el ámbito que tiene que evaluar de una manera imparcial, ciega, sin considerar a quién se refiere, no puede estar cegada de parcialidad a través de una perspectiva, de una ideología, que es la que se impone. Y es lo que se impuso en el caso de Lucio, y es el que se impone en muchísimos otros casos que no salen a la luz porque no han tenido, lamentablemente, este caso de Lucio Puy, tuvo un nivel de conocimiento superior a otros por la brutalidad, por la bestialidad, ese asesinato, las características. Sería, diría, hasta infernales que vivió ese chiquito. Ese chiquito, sí, sí, sí. Ahora... Pero que sufren muchos otros chicos... Bueno, este es el punto. A la hora de juzgar... Sí. Sí, por supuesto, escucho. No, no, le decía eso, que justamente ese era el punto, que hay muchísimos chicos que están viviendo situaciones parecidas y que no se están reflejando. ¿Por qué? Porque hoy han aparecido casos en distintos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar. Y estamos viendo que acá hay ingredientes. Uno que tiene que ver con el tema de esto, generar que la debilidad de la mujer la pone por el patriarcado y toda la historieta esta, cuando se está buscando la igualdad en los géneros, porque es el tema de que vamos a la igualdad. Si vamos a la igualdad, entonces no podemos decir que es un oximorón en sí mismo, por un lado. Y por otro lado, vemos que esta militancia de corte netamente nazi, porque no sé si ustedes los habrán visto, y yo que he sido militante y militante feminista de verdad, porque yo empecé a militar realmente cuando nadie militaba y empezaba con temas que tienen que ver con las mujeres, ¿cómo puede ser que no tengamos nada que ver con esta gente? Con esta gente que son una minoría aparte, ojo porque son una minoría, y estamos legislando para una minoría, armando un lenguaje para una minoría, el 0,02% se consideraron, por ejemplo, no binarios, ¿no? Y estamos utilizando en todo lo que es el Estado, la X para mencionar a Elies, a Todes y demás. Estamos todos locos. O sea, no hay un... Si me permite, diputado, un comentario, Luis Sebastián. Sí, sí, cómo te va. ¿Qué tal? El tema es bastante interesante analizar desde esta perspectiva. En los años 90 se dio mucha relevancia a la Convención de los Derechos del Niño, y tanto desde el punto de vista de los análisis judiciales y demás, se trabajó muchísimo el tema de la protección de los niños. Posteriormente, con el avance de esta ideología, de esta política feminista, los derechos del niño se dejaron totalmente de lado. Y hoy por hoy, que es una de las cosas que se verifica en el caso de Lucio, las decisiones judiciales tienen que ver con la postura de la mujer frente a un eventual reclamo o algún pedido, pero no se analizan adecuadamente los derechos del niño. Y esto es un tema muy particular, que uno lo ve no solamente en estos casos tan graves, sino en otros, cuando, por ejemplo, se dispone rápidamente la exclusión del hombre del lugar y una prohibición de acercamiento a los hijos con una sola declaración. Si uno toma la ley de violencia de la mujer, va a ver que el juez puede tomar medidas de protección inmediatas, pero que dentro de las 24 horas tiene que tener una audiencia con las partes bajo pena de nulidad, y esa audiencia no existe, nunca se toma. Es decir, que solamente una manifestación de un escrito con firma de letrado alcanza para generar una medida de exclusión. Y a los niños, cuando la Convención de los Derechos del Niño y todo aquello que trabajábamos en los años 90, a principios de los 2000, de que el niño tiene que permanecer en su hogar, en su entorno, con sus amistades, etc., desaparece. Y estamos llegando al punto, y esto es muy grave en el caso de Upuy, donde realmente lo que le interesaba a la madre y su pareja era cobrar la Asignación Universal por Hijo. Bueno, esa es la lucha, por eso reclaman a los chicos, reclaman justamente la tenencia para cobrar los planes. A ver, diputado, no sé cómo se dará en la provincia de Neuquén, pero acá, por lo menos, tanto en Capital o en Buenos Aires, en términos generales, siempre se le adjudica la tenencia a la mamá, y es la que cobra el plan. Esto es como ley. Y a veces uno ve a estas mismas mamás, que son las que hacen trabajar a los chicos en el subte, que son las mismas mamás que los mandan a pedir. Y entonces uno dice que los chicos que debieran estar escolarizados en horario escolar, están en la calle, con frío, con calor, con lluvia, como sea. ¿Cómo se vive esto en la provincia de Neuquén ahora? Bueno, primero hay que decir que hay cuestiones de fondo muy complejas, ¿no? Tenemos, yo diría, de los 80 para acá, a partir, y yo no la voy a juzgar a esa ley, pero la ley de divorcio vincular, en adelante, ha habido un proceso de, vamos a decirle así, la significación de lo que es la familia, para no evaluarlo, para no evaluarlo. La verdad es que hay un proceso de destrucción de lo que es la familia tradicional, en la cual los padres también con una sociedad de consumo, el hedonismo, las particularidades de esta sociedad occidente, dejan de mirar a sus hijos como una cuestión primordial, y los hijos pasan a ser un objeto. Entonces, el objeto de los divorcios son los hijos, son puja, son parte de la puja, como un bien más, son también puja, en este caso, para cobrar las asignaciones familiares, son la puja permanente, pero no como sujeto, sino como objeto. Y esto tiene que ver con las características de nuestra sociedad actual, que es bastante más compleja que lo que estamos evaluando hoy con el caso de UPUY. Claro. Pero se da en el caso de UPUY la doble cuestión vinculada al género. Porque no solamente por el hecho de que la jueza emite un fallo con perspectiva de género, favoreciendo el vínculo con la madre por sobre el del padre, a pesar de las denuncias de violencia, sino que ignora, en todo caso, también antecedentes de violencia muy claros, muy evidentes, y los ignora porque nadie se quiere meter con el colectivo LGBTI y no sé cuánto. Bueno, ahora acá hay el rol... Porque es un colectivo hiperprotegido por los medios de comunicación y también por el Estado. Entonces, como nadie se quiere meter, bueno, no digamos nada. Total, la criaturita tendrá que pasar por un infierno, pero mientras que no se metan con nosotros porque no sea cosa que nos juzguen como discriminadores. Sería tremendo que nos juzguen como discriminadores. Ahora, acá hay un punto que es muy interesante, que el rol, por ejemplo, de la defensora de menores y de la asistente social, ¿existió una visita de la asistente social? ¿Existió un rol donde se lo vio al chico, se las entrevistó a las mamás de parte de la defensoría? No sé, diputado, ¿conoce el caso? Yo el caso puntual no lo conozco, pero... Hay que ver lo que son los centros de formación universitarios de asistencia social. Son centros, diría, de formación de extrema izquierda, donde el sentido común se ha perdido completamente. Si uno ve las universidades, por ejemplo, la de Neuquén, que forma asistentes sociales, diría que no un poco sesgadas ideológicamente, absolutamente formadas ideológicamente. Con esta perspectiva de género donde el patriarcado es el enemigo absoluto de las mujeres. Esta revolución de izquierda que propone siempre conflictos en las sociedades y que ha llevado al extremo un conflicto que no hay entre hombres y mujeres en nuestra sociedad real, ¿no? No, pero son una minoría. Sobre este tema, hay un aspecto que yo he advertido con posterioridad, como consecuencia de la pandemia probablemente y con posterioridad a la pandemia, y es que en realidad hay determinados instrumentos que prevén las leyes que se han tornado burocráticos y que no cumplen su cometido. Yo he visto casos donde los informes interdisciplinarios que prevén las leyes, en realidad se solucionan con una llamada telefónica. No hay una entrevista personal del asistente social o de quien deba, primero que debería ser interdisciplinario y no lo es. Un asistente social hace una llamada telefónica y con eso aconseja mantener o no mantener a alguno de los progenitores en la guardia del hijo o mantener o no mantener una prohibición de acercamiento sin tener un contacto también con los niños involucrados, ver en qué condiciones están y demás. Es decir, nosotros tenemos una serie de institutos que tienen que ver con aportarle a los juzgados elementos de decisión y esos institutos pasan a ser puramente formales, no cumplen con sus cometidos, son burocráticos. Entonces, en ese contexto no sirven para nada. Y si encima le agregamos la ideología de género, ya sea por convicción o por temor a las consecuencias de no aplicarla, en realidad el sistema judicial nos lleva a resultados como el que vivimos con Lucio, que no es único. Hay cientos de casos de esta naturaleza de padres que de esta manera y por estas consecuencias pasan dos o tres años sin ver a sus hijos, cuando en realidad no había denuncias de violencia respecto de los niños, por ejemplo. No, ok, no existió la violencia porque se utiliza muchísimo. Yo como abogada, debo decirlo, que han venido mujeres a decirme, bueno, escúchame, no, como me lo quiero sacar de encima, ¿le podemos meter una denuncia? No, de ninguna manera. O sea, como que ya la tienen estudiada. Obviamente que no todas las mujeres, hay mujeres que sufren violencia, y por supuesto, porque por eso tenemos una muerte cada 27 horas de mujeres por femicidios, pero esta es una realidad también. Pero lo que pasa es que justamente el sistema judicial tiene asignadas herramientas para solucionar o para que la decisión sea tomada con conocimiento suficiente. Ahora, esas herramientas ni los colaboradores del tribunal ni el tribunal mismo las toman porque no hay oralidad y ni siquiera, es decir, todo se maneja con un enorme grado de superficialidad y burocracia, entonces las decisiones que se toman son inadecuadas, es decir, son puramente formales. Absolutamente. Totalmente de acuerdo con todo lo que han expuesto y no podría estar más de acuerdo. Sobre todo querría subrayar que la violencia existe, por eso también de ahí se toma esta ideología, toma casos y los amplifica, con tal de instalar una agenda. Y a esa agenda no le importa en absoluto la vida de las personas, de las víctimas. Esto hay que decirlo también, ¿no? Si se utiliza el nombre de víctimas para imponer una ideología, en definitiva, como la ley Micaela, una ley que toma el nombre de una chiquita asesinada de una manera increíble y utiliza ese nombre para imponer capacitación obligatoria respectiva de género a todos los funcionarios públicos. Entonces, no solucionan nada, en absoluto se soluciona el problema de los asesinatos de hombres a mujeres, de los homicidios intencionales. Obviamente yo no uso la palabra femicidio, porque femicidio implica el concepto de que se matan a las mujeres por ser mujeres. Yo no creo que eso exista en la realidad, sino que existen crímenes pasionales que tienen otras características. No, pero hay un ingrediente... No de hombres, los hombres no matan a las mujeres porque son mujeres. No, pero hay un ingrediente que se da tanto en el horror que se vivió con este chiquito Dupuy, como lo que pasó en la matanza, que detuvieron a los padres de una beuda de 21 días y demás. ¿Qué hay para mí un común denominador que es la droga? Y acá, esto es un punto fundamental. El consumo de estupefacientes, el consumo de paco que les quema totalmente la cabeza, porque no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y no es una justificación, pero no sé, me parece que no se está trabajando, no quiero decir en la Cámara de Diputados, pero digo que a nivel legislativo o a nivel, obviamente, no hablemos del Estado, porque evidentemente funciona para algunas cosas y para otras que debiera no, no hay un trabajo en el cual se profundice el tema de lo que son los estupefacientes, el paco que está reventándole la cabeza a cantidad de miles de personas. A nivel legislativo hay que decir que tenemos suficientes leyes para tratar el tema. No hace falta más leyes. A veces se reclaman leyes novedosas o algunos giros que no tienen que ver con la solución de los problemas. La solución de los problemas está al alcance de la mano. La otra vez se aprobó una ley de alcohol cero, impulsada por familiares de víctimas de incidentes viales, que si obviamente a esa gente la deja satisfecha, a nivel de resultados no va a solucionar el problema de fondo. Entonces, no hay que buscar leyes que busquen solamente por el efecto generar un cambio. Hay que generar cambios profundos desde el control. Por ejemplo, estupefacientes, por ejemplo, alcohol al volante. Si no se controla más, entonces no se van a encontrar soluciones. Respecto de los delitos contra la infancia, son los delitos que están, diría, más ocultados en los policiales argentinos. Parece que esos delitos no existían cuando es el drama que viven miles y miles y miles de chicos en todo el país. Todos los días matan a una criaturita. Todos los días un padre, un tío, un padrino, un familiar... Abusa de una chiquita. Diputado, estamos hablando... Menos y nenas. Estamos hablando de una situación... Es que esos crímenes tremendos se ocultan, generalmente. Es que se ocultan porque se ocultan gran cantidad de crímenes diarios. Cuando nosotros decimos que estamos viviendo en una Argentina que tiene el 50% de la población bajo la línea de pobreza y que gran parte de la población que está bajo la línea de pobreza está en condiciones de exclusión social, entendiendo esto como situaciones contraculturales. En ámbitos donde, como decía, prevalece el tema del estupefaciente, el consumo de estupefacientes, el consumo del paco, donde hay situaciones donde las madres tienen hijos porque eso les da planes. Y esto no es un invento, es un dato de la realidad. Que no solamente en los barrios de emergencia del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, sino que ocurre también en el norte del país, etc. Y eso está demostrado. Entonces, en esos contextos, la situación de abandono de los niños es tremenda. Cuando nosotros vemos los niños pululando en esos barrios, cuando los vemos juntando comida o lo que encuentren en los basurales, cuando los vemos mendigando en las ciudades, es decir, están permanentemente en una situación de riesgo absoluto. ¿Cómo no van a ocurrir esas cosas cuando además nos encontramos con gente que está con la cabeza destruida por el paco y por otro tipo de situaciones similares? Lo que pasa es que como sociedad tenemos que empezar a tomar conciencia de las consecuencias de los actos. Es decir, generar esta cultura de los planes, generar esta tolerancia con el tema de los estupefacientes. Pero la tolerancia, no sé, el diputado sí coincidirá con nosotros, pero yo creo que tiene mucho que ver la permisividad que hay, porque si no, la gente se va a dar cuenta. Pero claro. No sé si es eso. Eso es bastante más profundo de lo que yo puedo analizar. Le soy franco, no sé si es así o no. Lo que sí está claro, y coincido con ustedes absolutamente, es que hay una intencionalidad de promover el consumo de drogas. Bueno, ahora tenemos la agencia... Porque la mentalidad de la gente perversa que promueve eso, yo no la puedo comprender. Son cosas que son inalcanzables para mi dimensión de razonamiento, pero no tengo dudas de que puede tener que ver con lo peor. Porque hay una intencionalidad de promover el consumo de estupefacientes y claramente hay un uso posterior. Perdón, si el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, que además lo conozco y no es precisamente afina junto por el cambio, salió a decir que la policía perdió el control de la calle en Rosario. Sí. Bueno, estamos en una situación absolutamente crítica. Entonces, ahora estamos viendo en este momento en la pantalla que en la Villa 1114 una nena de 4 años murió por un tiroteo entre narcos, por ejemplo. O sea, hablábamos... Esto sucede en este momento, ¿no? O sea, digamos, mientras que nosotros estamos hablando, otra chiquita más de 4 años fue asesinada de 30 balazos. ¡30! ¿Por qué? Enfrentamiento entre bandas. O sea, esto es la... ¿30 balazos recibió una niña? No, hubo 30... Hubieron 30 balazos, no sé cuál fue el balazo letal para la pequeña, pero hubieron más de 30 balazos en ese momento. Bueno, antes de hacer mataron a un chico en Neuquén, un chico sin antecedentes policiales, lo mataron una banda de delincuentes que estaban narcos, que venían de hacer un acto directivo y lo mataron por la espalda. A ese chico le habían matado al hermano hace dos años, también una banda de delincuentes. No, no, está terrible. Neuquén es la provincia que tiene más consumo de cocaína aprovechante del país. Tremendo. Diputado, nos tenemos que ir a una pausa. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Y desde ya, bueno, micrófono abierto, ese es el programa de Jorge Enríquez, y bueno, que siempre lo tiene presente, y muy agradecida por haber podido charlar con usted. Bueno, al contrario. Gracias, Marielo. Buenas tardes, muchas gracias. Un abrazo y que se vaya muy bien. Adiós. Mira, el diputado Francisco Sánchez de Neuquén, de Juntos por el Cambio. Pausa, volvemos enseguida. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En un fish, vamos a cuidarte, en un fish, venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio, limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tira y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184. 18.34 minutos. Estamos aquí entre ustedes y nosotros el programa de Jorge Enríquez. Estamos acompañados hoy a vivo por el doctor Luis Sebasco. Es un placer tenerlo con nosotros. Y bueno, realmente Jorge siempre te halaga muchísimo porque te lo mereces Luis. Y por otro lado, recién tus aportes en las notas que estábamos haciendo. Era muy importante si tu experiencia como penalista, me decías fuera del aire, que esto ya lo venís viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, en realidad hay una situación de un deterioro de determinadas pautas de convivencia. Si me permiten, más allá de mi experiencia de penalista, me gustaría hacer referencia a mi hobby que es la antropología. Y hay un dato que no es menor. La gente adquiere el sentido común. El sentido común es la percepción de cuáles son las conductas aceptadas y rechazadas en una comunidad. Porque el ser humano necesita vivir en sociedad. Entonces tiene esa aptitud para percibir qué conductas son aceptadas y rechazadas. Y eso se incorpora como el sentido común. Y esas son las pautas culturales o las normas culturales con las cuales el individuo se maneja automáticamente en un medio social. La verdad es que si bien la ley se reputa conocida por todos, nosotros a diario no nos manejamos por la ley formal porque la gente no la conoce. La ley aparece en la vida de la gente cuando aparece el conflicto. Pero normalmente uno cuando compra en un kiosco no piensa en el contrato de compra-venta. Cuando sube a un medio de transporte público no piensa en el contrato de transporte público por adhesión. Cuando se casa no piensa en el contrato de matrimonio. Es decir, la ley regula situaciones de conflicto. Pero la ley debería referirse a aquellas pautas que mayoritariamente la sociedad toma como criterios de convivencia. Ahora bien, cuando en un ámbito social se generan situaciones contraculturales por abandono del Estado, por las situaciones que fueren, la gente cambia de sentido común. Y sus pautas de supervivencia y convivencia también varían. Entonces, en un medio, en un barrio donde impera la ley del narcotráfico, los criterios son otros. Las expectativas de vida son otras, las expectativas de desarrollo son otras. Y con esto no quiero estigmatizar, quiero explicar por qué de pronto nos encontramos con madres que abandonan a sus hijos, que no les dan la asistencia pertinente, fuman Paco y los abandonan, se juntan con hombres que los castigan, hombres que tienen un criterio cultural. Es decir, nosotros planteamos que desde la ley, desde la ley Micaela y demás, vamos a bajar los femicidios. No, no los vamos a bajar por ahí. ¿Por qué? Porque hay pautas culturales que son mucho más profundas y que, sobre las cuales no se hace nada. Porque si yo quisiera cambiar esas pautas culturales... No es salir con un pañuelito verde a decir maten a los hombres, porque no es la solución. No, es que no tiene nada que ver porque el problema donde ocurren mayoritariamente esas agresiones físicas y esos femicidios, es en aquellos barrios donde los criterios culturales son fuertemente machistas, pero además donde se vive en un mundo de violencia. Es decir, hoy, un joven, una persona nacida hoy en determinados barrios de la ciudad del Conurbano o en determinados barrios de Rosario y demás, tiene una expectativa de vida de 25 años. ¿Por qué? Porque vive en un mundo de violencia, por problemas de desnutrición, porque vive en el mundo del narcotráfico, porque en ese mundo hay violencia, pero además hay sida, de lo que no se habla, además hay paco que destruye el cerebro, hay desnutrición, hay enfermedades que son afines a ese tipo de situación. Entonces, es un mundo distinto que no tiene las pautas culturales que tiene todavía mayoritariamente el resto de la sociedad. Ahora, en esos ámbitos donde impera la violencia, es claramente la consecuencia. Entonces, nosotros juzgamos desde afuera y decimos, ¿cómo puede ser? Yo creo que quien comete esos graves delitos de abuso sexual de menores, golpizas a menores, golpes a las mujeres, femicidios, pero cuidado que a veces en estos hechos hay connivencia de hombres y mujeres y demás. Sí, para el abuso ha sucedido. Todo ese ámbito de violencia es consecuencia, en primer lugar, y no debemos olvidarlo, de la corrupción. La corrupción es socia del narcotráfico, la corrupción es lo que ha llevado a la dispersión de recursos que ha asumido mucha gente en la exclusión social. Bueno, eso es consecuencia de la corrupción, pero tenemos que mirar necesariamente lo que allí está pasando para poder entender estos hechos. Sí, Luis, y teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo y el tema de la corrupción, yo inmediatamente refiero mi cabeza a la justicia federal, porque es justamente quien trata el tema de los hechos de corrupción que se sucedieron en este país. Ahora estamos viendo que, por ejemplo, se jubila el juez Luis Rodríguez y habrá una vacante en Comodoro Pi. Justamente uno de los jueces que había sido denunciado por uno de las denunciantes, de las arrepentidas, perdón, de la causa de los cuadernos de Cristina, y que ingresó en la época de los K, ¿no? Sí. Estaba muy ligado, por lo menos según las versiones, estaba muy ligado al kirchnerismo. Yo me alegro que renuncie. Bueno, en realidad se va porque se jubila. Por eso, no importa, me alegro. Es decir, quizás... A ver, renunciar, muchachos, acá renunciar no renuncia nadie. Quizás no debería jubilarse y deberían avanzar los pedidos de juicio político, pero este es otro de los graves problemas institucionales que tenemos. No funciona el Consejo de la Magistratura, que es el ámbito donde deberían llevarse adelante las denuncias contra los jueces, y no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque, lógicamente, para poder desplazar a un juez, se necesitan determinadas mayorías, porque si no, los jueces estarían siempre condicionados en sus decisiones por las denuncias de la política. Este es un dato, pero la verdad es que, en definitiva, la protección de un sector o del otro hace que las denuncias no avancen. Es un diseño institucional errado. El Consejo de la Magistratura fue un grave error incorporarlo en la Constitución en 1994. Y es un tema muy complejo. Nosotros tuvimos el caso del juez Ojarvide. El juez Ojarvide, en su momento, confesó abiertamente que él había fallado archivando la denuncia de enriquecimiento ilícito de los Kirchner, porque textualmente dijo que había sido agarrado del cogote. Pero más allá de eso, él fue salvado de varias situaciones de ese tipo. Entonces, el problema de la corrupción es grave. Pero cuidado, yo no quiero centrarlo solamente en la justicia, porque en Comodoro Pi se llevaron adelante las investigaciones de Otesur, de los AUS, de la realidad. Obvio, no, desde ya que no. Y hubo todo un gabinete preso durante 5 o 6 años. Sí, exacto. No, no, yo no lo quiero poner ahí. No, no, desde ya que no. Yo lo quiero poner en otro lado. No, aparte hay jueces y jueces, y sabemos que hay jueces buenos a nivel de familia. Yo tengo el ejemplo que siempre doy, es el del juzgado número 5 de familia de acá, de Nacional, y que realmente el juez te atiende en la mesa de entradas. Y se sabe las causas. A ver, no, no, acá es porque no, mire, yo firmé, te dice el juez. Viste, me decís, o sea, que, y está, 2 por 3 sale y sabe, se puede. O sea, hay un tipo que le pone el alma a lo que hace y cómo controla las causas. Y no te olvides de nada porque te tiene a los abogados, no tiene cortitos. Y eso está muy bueno. Pero en el medio de todo esto, Luis, de esto, lo que está sucediendo, todos los días tenemos que comer, tenemos que consumir, y tenemos ya una, o sea, se presume que, en realidad, por los institutos políticos que trabajan en el tema, que la inflación del mes de enero, que obviamente sale ahora en febrero, es del 7,3%. Y vamos a hablar con Sandra González, de Adequa, teniendo en cuenta que los aumentos, y sobre todo en el precio de la carne, y después comentaremos las barbaridades que dijo algún que otro político, la preocupación es cómo se hace para defenderse de esta alta inflación que estamos padeciendo. Sandra, ¿cómo estás? María Luján Batallán te saluda. Y estoy acompañada acá, nada más ni nada menos que del doctor Luis Sebasco, en el programa de Jorge Enríquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Y que, la verdad, muy bien que digamos, no, no estamos, ¿no? La realidad es que los aumentos son muchos, son disparatados, ¿no? Y realmente hoy, yo creo que la vez pasada te había dicho lo mismo, yo ya digo que de consumidores y usuarios estamos consumidores y usados, porque hacemos una serie de cosas que, bueno, una empieza a ver, a ver qué pago este mes. ¿Cómo financio la tarjeta de crédito? Yo creo que los intereses son altísimos. Aumenta todo esto. Me vienen más caros los servicios, los impuestos, la prepaga, los colegios, las expensas. Bueno, es un tema, y ahora va a venir en marzo el aumento. Pero han venido durante todo el año pasado. No, claro, pero viste que vienen los bonos y los aumentos a los encargados, razón por la cual nos van a aumentar las expensas nuevamente. Sí, y teniendo en cuenta que en Capital Federal hay un 40% de morosidad en las expensas, que no es un dato menor, porque la realidad es que, obviamente, también con una ley de alquileres, que para quien tiene que pagar un alquiler que tiene un contrato hace un año, hoy tiene que pagar un 100% más. Así es. ¿Cómo hace? Los sueldos en algunos sectores han aumentado, pero todo aumentó mucho más. Pero estamos hablando, Sandra, ¿sabes qué? De un mínimo núcleo que percibe un salario de manera en blanco y que va acompañado de los aumentos que van marcando las distintas paritarias. Pero no es la mayoría, justamente exclusividad de unos pocos es eso. No, porque están los profesionales que tienen que facturar y no tienen una factura de un 100% más en sus servicios, en sus honorarios, porque no se las pagan. No, y además los juzgados regulan nada. Y los jubilados. Los juzgados, si bien tienen aumentos, no. Pero es una mentira el aumento. Sandra, ¿por qué? El solo hecho de tener, el jubilado se nutre de alimentos y de medicamentos. Todo eso le subió disparatadamente. Y la realidad hoy es que la gente deja de consumir medicamentos crónicos. ¿Cómo puede pasar esto en este país? Evidentemente estamos en una situación límite. Ahora, vos fíjate que con el tema jubilaciones van a percibir el próximo mes los jubilados la jubilación mínima a casi 10.000 pesos más. De 50 se va a 60. Pero en realidad esas jubilaciones mínimas tenían, en realidad no les aumentaron nada. Tenían un bono de 10.000. Por lo tanto, van a cobrar lo mismo que cobraron el mes pasado y no les va a alcanzar para los remedios, como bien vos decís, ni hablemos para comer. Pero lógico, pero lógico, desde ya. Por eso lo que yo te planteo. Es decir, ya la gente está haciendo su propio rebaje de cosas. Uno ya está dejando de comprar cosas. Esto no lo compro porque es muy caro. Esto me parece que, bueno, lo puedo suprimir. Obviamente que todos comemos mal. Porque no tenemos una dieta como corresponde. Ahora hay... Que se tome lo que se puede. Sí, hay menor consumo de carne y ahora sabemos de que el aumento del precio de la carne llega al 30%. No hubo alzas en Hacienda del 30% la semana pasada. Y obviamente hoy lo que pudimos percibir en las carnicerías. Teniendo en cuenta esto, Sandra, ¿de qué manera la gente se puede defender? Porque lo que decía Juan Pablo Cafiero era que en realidad se consume menos carne porque hay más veganos. Bueno, bueno. Perdón que me rías. Bueno, era un chiste lo dijo Juan Pablo Cafiero. Esas contestaciones que realmente son hasta fuera de lugar y uno siente que nos están tomando el pelo muchas veces porque decir eso... Bueno, pero la diabetes es una enfermedad de los ricos también, dijo Cristina una vez. Sí, claro. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. El consumo de carne durante el 2022 fue histórico en la Argentina, que fue el menor en la historia de la Argentina. Pero no es porque... Ni porque son veganos, ni porque son... No. Es porque la gente no lo puede comprar. Es así de claro. Y todo lo que baja en el consumo es porque la gente no lo puede comprar. Esto es una realidad. La caída de la gente en las prepagas es porque la gente no las puede pagar. Sí. La mora que hay en expensas es porque la gente no puede pagar. Esto es lo que no se están dando cuenta. O no se quieren dar cuenta porque realmente... No, pero además hay acciones de gobierno que son realmente absurdas. Hoy escuchabas con razón. Hay que decir, miren, el gobierno pretende poner precios máximos, lo llamen como lo quieran llamar, pero siguen abiertas las paritarias. Entonces, los comerciantes, sea cual sea el rubro, tienen limitaciones del precio, pero los empleados les aumentan el precio. En el tema de las expensas, es una cosa llamativa el gremio de los porteros, porque los porteros tienen paritarias contra quién. ¿Dónde está la patronal? Bueno, es... Entonces, obtienen todo lo que quieren. Claro. Es la mejor paritaria que tienen, porque no... La gente que vive en los edificios no se sienta en la mesa de las paritarias. Entonces, lo decide unilateralmente, obviamente, el sindicato. Esto hace años que lo venimos diciendo, sin despreciar el trabajo de un encargado de un edificio. No, por supuesto. Lo que pasa es que uno se pregunta, realmente, los aumentos son considerables y están llevando allá situaciones que la gente dice, basta, no ponemos más este encargado de un edificio. Bueno, está pasando, cuando se jubilan ya no vuelven. Exactamente. Lo que pasa es que está obvio. Lo que pasa es que el 80% o el 70% de una expensa se nutre el sueldo. Sí. Bueno, pero escúchame, Sandra, hay que mantener los canales de televisión, las radios, pagarle a Víctor Hugo Morales y todo eso. Así que, ¿entendés? No, más bien, la cobertura del mundial. De verdad que sí. Sí, lo que pasa es que va a llegar un momento que, la verdad, no da para mucho más. Sí, porque ni siquiera lo cobran los encargados porque la carga social que tiene un empleado de edificio de propiedad horizontal es tremenda. Pero es que las cargas sociales de este país es exactamente el doble de lo que le pagas el sueldo. Sí, sí. Es exactamente el doble. Por eso también, por eso también está la informalidad que hay. La informalidad que tiene el país es porque es insostenible tener. Entonces empieza con la precarización. Pero la precarización es el propio Estado se nutre de monotributistas. Obviamente, profesionales que están como monotributistas. Y ese monotributista se tiene que pagar el monotributo, se tiene que pagar una obra social, una prepaga, porque no tiene salida. El sistema público no está en condiciones de tener o de abarcar a todo el que se va de la prepaga. Y todos lo sabemos. No, más bien, lamentablemente no. Siguen dando aumentos y aumentos y aumentos hasta que un día colapse todo el sistema porque la mora que hay en tarjeta de crédito también es terrible. Y aparte con los intereses que te cobran las tarjetas, que es una bestialidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues claro, y todos los días te van subiendo más la tasa de interés. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se financia con la tarjeta. Cuando uno va a un supermercado y mira que la gente compra la comida en tres cotas, estamos mal. Sí, pero desde el gobierno lo celebran. Sí, en la caja del propio supermercado la gente empieza a sacar cosas porque cuando va mirando la cuenta dice que no llega a pagar. Y por otro lado, los precios justos están nada más que en las cadenas de supermercado, no están en los... En el chino del barrio, al almacenero común y corriente. Claro, claro. Que es el 65% donde compra la gente. Bueno, igualmente te digo una cosa, Sandra, estuve el otro día en un supermercado y fui a comprar un queso untable. ¿Sabés cuánto estaba un queso untable? Era grande. 1.500 pesos. Marca de esa de cremoso. El queso cremoso. Cuando vi el 500 pesos, obviamente que no lo compré, pero más allá de eso decía, ¿hay alguien que pueda comprar un queso 1.500 pesos, un tarrito de queso untable? No estaba comprando un queso importado recién traído de Francia, ¿entendés? Un queso azul que... No, olvidé, un camembert. No, estaba comprando un queso untable para la tostada, ¿viste? Listo, va a comérmela sola la tostada. Ahora. Sí, no, yo creo que no, que no se puede comprar. Comenzamos con que un litro de leche está a 300 pesos. O sea, veníamos hablando justo de la niñez y todo eso que tienen que alimentarse, que tienen que tomar leche. Los lácteos son carísimos. Un yogur sale 150 mangos, es una fortuna, 150 pesos. Bueno, el más barato, yo me veo el más barato. Y que viene en tamaño pequeñito. Sí, cada vez, bueno, eso es una cosa que cada vez te dicen, el nuevo empaque, nuevo empaque, si crees, este, mucho más chico. Y tiene, güey, es más caro en todo. Las galletitas, yo me acuerdo cuando iba al colegio, mi mamá me daba los paquetitos de galletitas chiquitos para llevar al colegio. Las que te venden en paquetitos ahora parecen esas. Cada vez tienen menos. Entonces, cada vez van golpeando más a la gente. El tema es cómo desemboca esto, Sandra, y realmente tenemos que también hay menos empleo porque tenemos un 10% menos de construcción interanual que ha bajado el índice de la construcción, el 2% la industria que ha bajado. O sea, estamos en una situación bastante, bastante comprometida y vemos que no hay una manera de que puedan cesar mientras que los políticos se divierten en candidaturas y tenemos un jefe de gabinete que renuncia para irse a hacer la campaña Tucumán. ¿Hay algo más miserable en la vida que pensar en el país de esa manera? Sí, yo creo que están mirando para otro lado y realmente es sumamente preocupante la situación que se está viviendo y les puedo garantizar que estamos nosotros en ADECO hace más de 25 años que estamos y hemos pasado de todo, de todo. Y hoy estamos en situaciones peores que lo que fue en el 2001. ¿Estamos peor que en el 2001? No, a nivel precio. Perfecto. Esto para tenerlo en cuenta, para que la gente lo tenga en cuenta en el momento que vaya a votar, que vaya a depositar el voto. No, no, pero estamos en una situación muy delicada, muy delicada, porque el endeudamiento que tiene el consumidor es muy grande, es muy grande, les puedo garantizar que es muy grande y nadie responde a eso. No, y esto va a generar una crisis, un corte de cadenas de pago y una serie de cuestiones en un plazo no muy largo. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, Sandra, esperemos... Sí, decinos para cerrar, contanos. No, no, es que ese creo que va a ser el problema. Nosotros lo vemos con mucha preocupación y creemos que la crisis social es muy grande, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que es una crisis social que está tocando, obviamente que los que menores recursos tienen, pero a una clase media que la está aniquilando ya. Va a desaparecer, vamos a quedar como muchos países de Latinoamérica que tienen una clase muy alta o la gente que no tiene un peso, ¿no? La gente pobre. Exactamente. Lamentablemente es esto lo que estamos, los parámetros que estamos manejando. Sandra, te saludamos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y esperamos poder charlar en un momento donde las cosas estén un poco mejor y podamos hablar de crecimiento. Ojalá que sí, ojalá que sí y les agradezco a ustedes y muchas gracias y les mando un saludo enorme. Buenas tardes. Era Sandra González de Adequa. 18.58 minutos, casi 59. Bueno, ha sido un placer, Luis, que estemos juntos hoy. Que no se note tanto la falta de Jorge y que podamos estar acá. El hombre es un profesor de Derecho. No, no, no saben. Yo tengo cualquier duda y acá inmediatamente WhatsApp del doctor. No se me ocurre otra cosa. Yo ni pienso, ni busco en internet. ¿Para qué si lo tengo para hoy, Luis? No será para tanto, son años nomás. Así que es mi consultor. Desde ya, ya saben que el próximo miércoles vamos a estar de nuevo aquí a las 6 de la tarde. Va a estar Jorge ya presente y seguramente con novedades políticas en breve, ¿no? Y no se olviden de que el jefe de gabinete renuncia hoy para irse a hacer campaña a la provincia de Tucumán porque si no pierde la caja de la provincia. Para ser vicegobernador. Claro, para ser vicegobernador. Pero la caja es la caja. Ah, pero Luisito, no entendiste eso. La caja es la caja, chicos. Así que nos despedimos. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles 6 de la tarde, como siempre, entre ustedes y nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.